Un, dos, tres... El hombre nada vale si maltrata a una mujer En roví más bajo donde puede uno caer Por más cosas que pasen nunca lo debes hacer Ellas son las que logran el mundo florecer No permitas que nadie te haga daño por favor No tienes que pasar toda la vida con terror Que te maltrate un hombre, no hay motivo ni razón Tú vales más que el oro, no dudes de tu valor Cobarde es el que humilla y denigra por placer Que levanta la mano al más bello de los ser Si un hombre te obligara a algo que no quieres hacer Alza tu linda cara y retírate mujer No solo son los golpes, palabras duelen también ¿Cómo estás más gorda si quién te va a querer? ¿Qué mente tan pequeña en lugar de agradecer? Si su vientre cambió fue por darle ese bebé Nunca te sientas menos ni creas que esto es lo mejor Eso es lo que mereces por cometer un error Mírate en un espejo y ve lo linda que estás hoy Él no merece el llanto que en tus ojos provocó Hay hombres que no entienden que de una mujer nació Y hablarles de la existencia como nunca ella sufrió Mujer tú te mereces en la vida lo mejor Tan solo necesitas ser tratada con amor 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 Tan solo necesitas ser tratada con amor